Hola, en esta ocasión les vamos a mostrar como hacer para conectar su cuenta de Hotmail u Outlook.com a su cuenta de Facebook para que puedan chatear desde la interfaz de Hotmail o Outlook. Una vez que inician sesión en su correo electrónico, van a llegar aquí que es la bandeja de entradas y sobre la parte superior derecha van a ver este pequeño icono, una vez que hacen clic van a ver un listado de las personas que tienen en el MSN y en Skype, en este caso no tengo ninguna y también pueden agregar sus contactos de Facebook y de Google, en este caso vamos a ver como agregar los contactos de Facebook, hacemos clic aquí, se abre esta ventana y nos pregunta si queremos conectar o no nuestra cuenta de Facebook, lo que hacemos es hacer que pueden conectar y aquí en la cuenta de Facebook debemos aceptar, aquí bueno, es otro paso caso de la conexión de Hotmail con Facebook, hacemos clic en aceptar, aceptamos y esto sería lo último, hacemos clic en listo y aquí nos avisan que tenemos nuestras cuentas conectadas en este email y bueno, acá abajo nos aparece si esta o no conectadas las diferentes cuentas, si hacemos clic nos muestra información sobre la conexión, podemos quitarle permisos aquí, así que en cualquier momento le pueden quitar los permisos y además podemos quitar la conexión por completo, viniendo aquí debajo, quitar esta conexión completamente, hacemos clic, hacemos clic en quitar y eso desvincula las cuentas. Bueno, eso sería todo, espero que hayan visto como conectar las cuentas, como se habrán dado cuenta es bastante sencillo y la principal ventaja es que nos permite chatear desde la interfaz de Hotmail u Outlook con nuestros contactos de Facebook, de Skype y también de Google. Bueno, muchas gracias por vernos, saludos. Gracias. Gracias.